Vivir en una ciudad deja huellas. Actualmente los datos hablan por nosotros, desde la placa del auto, pasando por el correo electrónico, el número de teléfono, hasta gustos en las redes sociales. Estos datos pueden ser adquiridos en internet por empresas que ofrecen diversos servicios a través de llamadas a celulares, mensajes o e-mails. Las formas de alimentar las bases con los datos de las personas hoy se han diversificado por los rastros que se deja en internet y en el mundo real, según expertos. Acceder a una red Wi-Fi gratuita, por ejemplo, conlleva ingresar con el correo electrónico personal o a través del perfil de Facebook. Instalar una aplicación en dispositivos electrónicos implica dar consentimiento a que comparta la información personal con terceros. Recibir información en la web es aparentemente gratuito, pero en la práctica se accede a ciertos sitios a cambio de nuestros datos personales. Las tarjetas de fidelidad que dan los supermercados pueden indicar las preferencias de sus titulares. Incluso en países más desarrollados se da lo que se conoce como marketing de proximidad en el que a través de Wi-Fi o Bluetooth se identifica los usuarios a quienes se les envía promociones y publicidad cuando están cerca de determinado local comercial. Pese a que es un derecho constitucional, Ecuador no cuenta con una ley que proteja los datos personales.